¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Harry Potter. Es un honor conocerlo. ¿Quién eres? Dobby, señor. Dobby, un elfo doméstico. No quiero ser grosero, pero este no es un buen momento para tener un elfo doméstico en mi habitación. Oh, sí, señor. Dobby entiende. Solo que... Dobby ha venido a decirle... Esto es difícil, señor. Dobby se pregunta por dónde empezar. ¿Por qué no te sientas? ¿Sentarme? ¿Sentarme? Dobby, oye, lo siento. No pretendía ofenderte así. ¿Ofender a Dobby? Dobby ha escuchado de su grandeza, señor, pero jamás ha sido invitado a sentarse por un mago. Un mundo igual. Imagino que no frecuentas a magos decentes. No, yo jamás. Dobby dijo algo horrible. Dobby malo, Dobby malo, Dobby malo, Dobby malo. ¡Cállate! ¡Doby malo!